Quedan dos después de Agustín, un turno de la Fuerza del Pueblo y otro del PRM, y ahí será. Buenas tardes, Presidente, Ufete Directivo, Diputados y Diputadas. Lamento que no se encuentre presente un colega diputado que ayer en su participación decía que nosotros no teníamos facultad para declarar quién ganó las elecciones en Venezuela. Y no se trata de eso, se trata de que cada uno de los que estamos aquí presentes, fruto de un proceso electoral donde en nuestras demarcaciones fuimos celosos del sustento que da legalidad a una victoria, y son las actas. Y en este país, gracias a Dios, las actas, a través de cualquier proceso electoral en los últimos tiempos, se pueden llevar hasta en línea. Y eso es lo que estamos pidiendo. Este Congreso tiene moral para exigir que se respete la democracia en Venezuela, porque la democracia no tiene frontera, y todo aquel que sea demócrata tiene que alzar su voz. Y más nosotros que somos, repito, fruto de un proceso electoral, que fuimos celosos y somos celosos de que los resultados nuestros se respeten. Por eso entiendo que sí el Congreso tiene facultad y legitimidad, como decía Wadi. Por eso quiero también agradecer la palabra del compañero Wessing y del compañero Gustavo Sánchez, con relación a la postura de este señor como el presidente de la República. Un presidente de la República que teniendo todas las facultades legítimas para tratar de modificar y extender su mandato, o su posibilidad de candidatura, lo que hace que hace lo contrario a lo que hace este señor. Que en el día de ayer, presidente, escuchando un compañero que se dedica a una de las labores más loable, que es de ser payaso, de agradar en las actividades infantiles que cada uno de nosotros hemos propiciado, o hemos sido parte en nuestra etapa de vida, se me acercó con preocupación y me externaba a ese compañero que se dedica a esa labor, de que le trajera un mensaje a usted, presidente. Y el mensaje es que le pidiera excusa a los payasos, porque este señor no merece ser comparado con un payaso. Y el compañero payaso me decía, dile que la cambie por patán, y yo le acogí esa propuesta. Por eso, presidente, haciéndome eco de esa solicitud que me hace el payaso, le solicito que le pida excusa a los payasos, porque comparado a este patán con un payaso. Entonces, con lo que tiene que ver con lo que él se refirió al presidente Luis Abinader, un hombre decente, un hombre noble, un ejemplo de presidente a nivel de la región y del mundo, dicen en el campo mío que ofende el que puede, no el que quiere. Y ya Gustavo Sánchez decía ahorita, y tengo que contradecirlo también a él, de que se puso bruto. Gustavo, el bruto no se hace, el bruto nace. Y ve que con qué cuerpo nació este. O sea, la brutalidad de él va a proporcionar a sus dimensiones físicas. Así que yo reitero y felicito a Wessing Chávez, felicito al compañero Aracena, a los compañeros de otra bancada que se han referido al tema, y yo le pido que le demos una respuesta unánime a la defensa de la democracia, no en contra de nadie ni a favor de otros, sino a favor de la democracia. Esa democracia que nos trajo a cada uno de nosotros aquí. Muchísimas gracias.